¡Aplausos! ¡Aplausos! Quien te buscarás, la mano amiga que te di Y solo así comprendrás que por quererte te perdí Hasta siempre, amor Pasarás de otro brazo y duré al fracaso Igual y cual peor Hasta siempre amor Cuando sueñes conmigo En las noches de frío Ya no estaré Y no me llames si me ves A mí también con otro amor Porque es inútil esperar Si la esperanza ya hubiera Hasta siempre amor Pasarás de otro brazo Y no dirás infractor Igual y cual peor La esperanza ya hubiera La esperanza ya hubiera La esperanza ya hubiera ¡Gracias!